Hace poco se anunciaba que los creadores de la que se avecina estaban acabando de ultimar la segunda temporada de su nuevo éxito, Machos Alpha. Esto era una muy buena noticia dado que, en cuanto acabaran las grabaciones, empezaban con la décima cuarta temporada de la comedia de éxito de Telecinco. Sin embargo, no todo son buenas noticias para los fans de la comedia, ni para José Luis Gil. Pues había numerosas esperanzas puestas para que el actor volviera a la grabación de esta nueva temporada. No obstante, desgraciadamente, no podrá estar. José Luis Gil aún no está preparado para volver. Las noticias, en este sentido, son muy malas. Pues muchos fans de la que se avecina tenían esperanzas depositadas en que el actor regresara a nuestras pequeñas pantallas. Pero aún no está recuperado del todo. Aunque avanza favorablemente, tal y como algunas veces informan sus hijas a través de las redes sociales. Lo cierto es que aún no está al 100% para volver. No obstante, en la serie se le seguirá recordando poniéndole voz a la introducción con la frase la que se avecina, y en los numerosos pensamientos de los vecinos que lo conocían. Pues hay que recordar que José Luis Gil ya no volvió a la serie desde que ésta cambio de emplazamiento. Desde que dejaron la periferia en Mirador de Montepinar para mudarse al centro de Madrid a la calle Contubernio. Pero como decíamos, no todo iban a ser malas noticias. Pues la producción y grabación de la siguiente temporada de la que se avecina parece que ya ha empezado. Pues así lo ha confirmado, por ejemplo, Fernando Tejero con una publicación en su Instagram. Aquí con unos amigos que igual os suenan, escribía el actor y compañero de José Luis Gil. En la misma foto aparecen Jordi Sánchez, Loles León, Miren Ibarguren y Macarena Gómez. Quizás por los nombres alguien no sepa a quién nos referimos, pero hablamos de Antonio Recio, Menchu, Yolanda Morcillo y Lola Trujillo. Es una gran ausencia, expresó Fernando Tejero ante la falta de José Luis Gil en la última temporada, y en la siguiente de la que se avecina. El actor se abrió con el equipo de Fórmula Televisión y le confesó que, después de trabajar con él desde aquí no hay quien viva, le tiene mucho cariño. No solo el personaje, sino como compañero, echas de menos a una persona tan maravillosa, tan entrañable y tan bonito como es él, contó Tejero. Esperemos que se recupere lo antes posible y lo mejor posible, decía por su parte Carlos Areces. José Luis Gil no es el único disgusto reciente de los seguidores de la serie. En el día de ayer también hubo una muy mala noticia para todos los actores, y los fans de la que se avecina. Pues tan solo con 48 años fallecía Laura Gómez La Cueva a causa de un cáncer. Una enfermedad que muchos de sus compañeros sí conocían, pero que no sabían que estaba en estado tan avanzado. Así le han mandado sus últimos mensajes muchos de sus compañeros de cameo y, en especial, de los productores. Así, Laura Caballero que la conocía ya desde la grabación de El Pueblo escribió ayer nos encantaba hacernos fotos de mierda cogiendo mal las cosas del fondo. Y siempre, en todas, se partía de risa y te la contagiaba. Porque la risa de Laura era el mejor virus que se te podía meter en el cuerpo.